...y representantes de la FENER estatal. También se encuentra con nosotros el compañero Abel, quien será el encargado de decir el motivo por el cual estamos aquí reunidos. Bueno, pues buenos días a todos. Antemano, gracias por su presencia, como dijo la compañera. Y pues el motivo por el cual la FENER los mandó a traer, pues es porque el día de mañana martes se estará llevando a cabo la licitación para el recurso de la casa del estudiante por parte del municipio. Se estará llevando a cabo el día de mañana martes y queremos decir que nosotros como FENER estaremos presentes en esa licitación, en ese concurso, para estar pendientes.